Cadien, casa de bolsa, inauguró su nueva sucursal en la ciudad de Encarnación, en el departamento de Itapúa. Venimos ya hace muchos años, tenemos varios accionistas de Encarnación, siendo parte de Cadien. Tenemos ya también una amplia cartera de clientes, tanto inversionistas como empresas. Y bueno, ahora que vamos a cumplir 18 años como empresa, nos pareció oportuno ya tener nuestra primera casa, nuestra primera sucursal acá en el departamento de Itapúa, así que muy contentos por este logro y muchas gracias, Huerta, por su presencia. 18 años casi cuando comenzaba Cadien, el mercado de valores prácticamente no existía, la bolsa operaba 10 millones de dólares al año. Hoy estamos en otro momento totalmente distinto, la bolsa opera cerca de 2.000 millones de dólares por año. Y también nosotros, dentro de nuestro proceso de innovación, hemos creado nuestra administradora de fondos mutuos, también lideramos en activo bajo manejo en la casa de bolsa, así que muy contentos, también como digo el día, de estar aquí, en una ciudad que nos recibió con los brazos abiertos desde el comienzo. Hace 18 años cuando arrancamos, sentimos el apoyo principalmente de estos clientes que decidieron también ser accionistas de Cadien. Para nosotros es una responsabilidad enorme, tenemos un respeto gigantesco hacia la cultura del trabajo y de la producción de Itapúa y estamos súper contentos de estar aquí ahora ya con gente, estamos generando fuente de trabajo, queremos poder decirles a nuestros clientes, esta es su casa, les queremos agradecer muchísimo por la confianza de todos estos años y reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando de la forma honrada, honesta y eficiente que estamos acostumbrados, no sabemos hacerlo de otra manera y queremos que esta cultura de Cadien también pueda llegar a Itapúa con el mismo entusiasmo con el que trabajamos en el resto del país. Un sueño que teníamos ya hace mucho tiempo, estamos muy contentos y orgullosos y como decía Gloria, es una manera de agradecer tanta confianza que hemos recibido de parte de clientes ya de la zona, tanto empresas de primer nivel que contratan nuestros servicios ya hace tiempo y así también de inversionistas que en su momento fueron clientes, muchos de ellos hoy accionistas también de Cadien y que todo eso nos ha permitido crecer y llegar a donde estamos hoy. Todo lo que tenga que ver con inversiones implica calidad de vida, que una persona trabajadora pueda realizar inversiones para que en algún momento puede ser su jubilación, su retiro o simplemente cuando aparecen situaciones imprevistas pueda tener un respaldo y poder mantener a su familia. Eso es calidad de vida para nosotros y creo que todos aprendimos lo vulnerables que somos cuando llegó la pandemia, ¿verdad? Y por otro lado, Itapúa tiene algo fantástico, tiene el sector productivo. Nosotros necesitamos empresas y proyectos a través de la Bolsa y nosotros queremos financiar esos proyectos para acompañar el crecimiento del país. Para eso estamos acá. La presencia nuestra es una demostración de lo que creció toda la Bolsa de Valores, todo el mercado de capitales en estos años, ¿verdad? Hoy estamos con la Bolsa operando más de 2.000 millones de dólares al año, 500 millones de dólares se administra en fondos mutuos en el país, nosotros administramos 200, somos varias administradoras y realmente para nosotros es una demostración de que ese crecimiento tiene que llegar con más fuerza al interior del país. Tenemos varios accionistas aquí, varios inversionistas ya que nos acompañan y queremos llegar a más gente, ¿verdad? Nos caracterizamos por asesorar a los clientes, por orientarles, por enseñar, somos muy de pedagogía, muy de escuelita, a veces enseñar cómo se invierte en nuestro país, no tiene una cultura de la educación financiera, entonces tratamos de cubrir ese espacio y la única manera es estando presentes. Como municipio es un privilegio el hecho de que empresas de este nivel puedan elegir encarnación para venir a hacer este tipo de emprendimiento, inversiones importantes, búsqueda de poder facilitar a aquellos emprendedores un calce financiero a bajas tasas, a tasas convenientes, a plazos importantes, entonces esto viene a revolucionar un poco lo que es el mercado financiero de la ciudad de Encarnación, recordemos que nosotros tenemos varios emprendedores financieros locales, departamentales y que a lo mejor este emprendimiento viene un poco a complementar lo que la ciudadanía y el mundo financiero de la zona requiere. Esta nueva sucursal es un gran paso para Cadien como empresa nacional que tras 18 años sigue fortaleciéndose en el mercado.